Yo creo que no ha evolucionado mucho, te lo tengo que decir, del principio al final es de las que menos ha evolucionado Quiero decir, estaba en un muy buen nivel y sigue en un buen nivel Yo creo que era potencial ganadora También me va ese otro que me parece que ha evolucionado poco Para mi la mejor actuación de la gala cero Odio ese final A mi también me gusta más en la gala cero, me parece mucho más fresco Sin embargo ella me parece que ha evolucionado bastante Si es cierto que no estoy entendiendo una mierda lo que está diciendo Es que eso no es número de gala cero Esa puesta en escena, os digo una cosa que nosotros en la gala cero nos daban por culo directamente Nos dejaban ahí tirados a la mano de Dios Y a esto le ponían todo bailarines, no sé qué, no sé cuántos Seguramente ellos ahora mismo con el tiempo se vayan a llevar guay Van a tener un momento ahí de crisis entre unos y otros, pero se van a llevar guay Vale, ¿veis lo que os digo? O sea, ¿cuál es el valor musical de esto? O sea, Ayana es una diosa, canta como Dios Canta como Dios esa niña, ¿eh? Como Dios Pero ¿cuál es el valor real? ¿Qué componente de arte hay ahí? Esto puede ser interesante Sigue muy pendiente de la técnica Fíjate las manos colocando lo que está haciendo con la voz Esta chica ha perdido la oportunidad de ser ganadora O si no ganadora, pelearle el título a Danía Muy bien, Ría, muy bien lo tuyo, chavala Muy bien lo tuyo, amiga Muy bien Me parece una artista invitada, te lo juro, me parece una artista invitada ¿Cómo podéis evaluar un concurso de canto cuando tienen coros por detrás? Eso es una gilipollez, joder Tiene muy poco futuro este chico en este país Desafortunadamente Muy bueno, tío Muy bueno Está bajado 750 tonos, ¿eh? Tiene una tesitura muy cortita, ¿eh? Porque yo creo que si no lo hubiera bajado Os hubiera estado... Hubiera estado mejor La versión es un poquito plana Pero él no canta... Él no canta mal Canta guay Ya está, ganadora Ya está Ya está Ya está Hecho El trabajo está hecho O sea, simplemente Con ese... Perdonadme Con ese tema Ese airecito Ese... Ese retrasar En lugar de... O sea, en lugar de hacer eso Que ella, por su toto, haya hecho Tati, totati Dora, dora Ya está Ya está Ya está Madre de Dios Qué redonda la actuación Qué bien hecha Qué barbaridad Qué gusto Qué... Qué todo Qué todo Qué todo Qué barbaridad, chica Qué barbaridad, chica Qué barbaridad Sea Nia A ver, a ver Es que todo lo que no hubiera sido ella Hubiera sido injusto ¿Qué también hecha Qué… Gracias.